Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz viernes a todos. Hoy día 12 ya de julio de 2024 a las puertas de un nuevo fin de semana. Aquellos, evidentemente, que no estéis de vacaciones, los que ya estáis de vacaciones, estáis en el cielo. Espero, deseando que además de disfrutar de vuestras vacaciones, también disfrutéis de todo lo que sucede en nuestro canal. Muchísimas gracias a todas estas personas que se están suscribiendo en los últimos días, a pesar de ser días veraniegos. Gracias de corazón, cada vez somos más. Y gracias también de corazón a todas las personas que estáis acudiendo a mi cuenta en Instagram, arroba alberdomenec, y también me estáis siguiendo en esa red social. Ayer no os pude hacer ningún regalito, hoy partida doble. Hoy tenéis dos, así que os espero en Instagram, arroba alberdomenec, y me gusta, porque cada vez que veo la gente que me va siguiendo, veo nombres, veo caritas, lo veo algo más personalizado. De verdad, daros las gracias de todo corazón. La protagonista del vídeo de hoy es Olga Moreno. Ya os avanzo que este no es ningún vídeo para juzgar a nadie, ¿de acuerdo? A pesar de lo que hayáis visto en los titulares, en las miniaturas, siempre digo hay que entrar en los vídeos para descubrir exactamente el discurso y qué es lo que decimos en ellos. No es un vídeo de juicio, es un vídeo de análisis desde diferentes perspectivas sobre una de las noticias que conocimos ayer, televisivamente hablando, una noticia potente, aquí la tenéis, en este caso Blooper. Olga Moreno tiene un nuevo proyecto en televisión tras supervivientes, y será en Telecinco. Mañana, es decir, hoy, se produce su incorporación, y es que la sevillana, tras ser expulsada de la edición de All Stars, del Supervivientes All Stars, sigue en Telecinco, esta vez de la mano del programa de viernes, en la tertulia, todo hay que decirlo, especializada para comentar Supervivientes All Stars. Ayer, por ejemplo, que era día de gala, gala grande, jueves, Olga Moreno no estuvo, no estuvo en Plató, con Jorge Javier Vázquez presentando esa gala. Acordaros que venimos de esa tensión que se vivió el pasado lunes en Plató, cuando Olga Moreno y Jorge Javier Vázquez tuvieron cierto rifirrafe, a raíz de que éste le preguntara por Etienne y por qué tipo de relación tenía con Agustín Etienne, y ella se negó a responder, entendiendo que era una cuestión que hacía referencia a su vida privada, y el otro se puso bravucón, asegurando que él respondía siempre que le hacían preguntas, cosa que vimos que no era así en el vídeo anterior, que si queréis poder recuperarlo, os lo pongo al final de este vídeo. Bien, el fichaje de Olga Moreno, cuidado, vamos a matizar, es un fichaje express, es decir, si es para comentar Supervivientes All Stars, estamos hablando de dos, tres viernes como máximo, luego el programa parará por vacaciones y veremos si hay o no continuidad de la sevillana, porque habrá terminado Supervivientes All Stars, y veremos si se le da otro rol en este programa, en otro, o decide apartarse una temporada de la televisión. El fichaje express y corto, entiendo yo, de Olga Moreno por de viernes, tiene varias lecturas, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar abordarlas todas con la complicidad también de vuestros comentarios y de vuestras opiniones, como siempre os digo, no es necesario que opinemos lo mismo, es más, es sano que a veces discrepemos siempre que lo hagamos con respeto, es lo único que os pido siempre, ¿de acuerdo? A ver, desde una perspectiva televisiva, lo que llama muchísimo la atención desde que ha empezado este Supervivientes de la mano de una productora como Cuarzo, es la evidente guerra entre productoras dentro de una misma cadena y cómo, de viernes es mandarina, y cómo hay muchos personajes que están saliendo rebotados de la propia productora o del propio programa, de las dinámicas del propio programa, y prefieren, a pesar de formar parte, porque Olga Moreno forma parte de la edición de Supervivientes All Stars, prefiere aliarse con otra productora para expresar sus opiniones antes que estar en la gala principal del jueves, por ejemplo, veremos si el domingo este no hay Supervivientes All Stars, ¿por qué? Porque hay la final de la Eurocopa, España-Inglaterra, y directamente Telecinco ha dicho, ¿sabes qué? Pasamos de luchar. Y directamente han cancelado la edición. Por cierto, creo que ponen en su lugar la película Titanic. Algunos lo ven como un simbolismo de lo que está sucediendo, pero hay que ser objetivos. Ayer hicieron muy buenos datos de audiencia, las cosas como son. Bien, entonces veremos cuál es la evolución de Olga Moreno y la colaboración de Olga Moreno durante las próximas galas en Supervivientes con Cuarzo, que es el concurso para el que ha participado, teniendo en cuenta que ahora se ha convertido en nuevo fichaje de De Viernes. Es un movimiento que, por ejemplo, también hemos visto en Ángel Cristo Jr., es decir, personajes que deciden dar la espalda a su propio programa que los ha contratado, a la productora que los ha contratado, para aliarse con otra productora y hablar del mismo programa. Es algo que, desde el punto de vista del espectador y del análisis televisivo, no nos puede pasar por alto. Supongo que aquí podemos mezclar, cada caso es distinto. Entiendo que Ángel Cristo ha entendido que el trato que se le ha dado no ha sido bueno y que, como ya estuvo en su momento en De Viernes y entiende que el trato que ha recibido allí es mejor, ha decidido, o decidió en su momento, dar las principales exclusivas en De Viernes y no para las galas. Y Olga Moreno, pues tenemos el tema de contexto histórico, para llamarlo de alguna manera, y esa mala relación evidente con Jorge Javier Vázquez que supongo que es lo que le ha hecho emigrar también y estar en De Viernes. También habrá, y es respetable, esa opinión, gente que considere que este desplante a lo mejor no es profesional porque el programa que le está pagando y la productora que le ha avalado es Cuarzo y que queda un poco feo irse a otro espacio a comentar por el simple hecho de que no te llevas bien con el presentador o te encuentras mejor. También vale para el tema de Ángel Cristo Jr. Estoy poniendo todas las opiniones sobre la mesa para que vosotros os posicionéis con la que más se acerque a vuestros pensamientos, a vuestras reflexiones, y que es verdad que es algo que llama poderosamente la atención. Adara, por ejemplo, ha estado o está en la mayoría de galas, la segunda expulsada, Olga Moreno, a las primeras de cambio, no está en la gala y se anuncia ese fichaje para De Viernes. Este es uno de los puntos de vista principales del análisis, lo que está sucediendo este año entre Cuarzo, de la mano productora de Supervivientes, y con De Viernes, donde parece que van a parar aquellos personajes díscolos que no quieren saber nada por lo que sea, o bien con la productora, o bien con algún presentador, o bien con algún director de programa, no nos olvidemos que ahí está Raúl Prieto, y no quiere saber nada de ello. El segundo punto de vista me lleva a pensar que como no conocemos los contratos, muchas veces no sabemos exactamente qué se ha negociado y hasta dónde. Puede ser que esto haya sido una evolución natural, es decir, que Olga Moreno, siendo la segunda expulsada, ahora haya preferido, ante una oferta, estar en De Viernes, o quién sabe si hay algún pacto cerrado anteriormente, es algo que yo también quiero poner sobre la mesa, de yo estoy, no voy a estar hasta el final, estoy hasta aquí, ya hemos visto movimientos extraños en este reality este año, y después sigo ligada de alguna forma, pero como colaboradora. es algo que también pongo sobre la mesa porque realmente, bueno, uno siempre piensa si las evoluciones de los hechos se producen, como digo, de manera natural, o hay cosas pactadas anteriormente que no sabemos. Esto no tendría más trascendencia de no ser que claro que estamos jugando también con los votos y los posicionamientos de muchísimas personas y espectadores que a lo mejor, no digo que sea el caso, esperan ver a un personaje en la final o hasta la final y ese personaje sabe perfectamente que va a estar simplemente un tiempo, ¿de acuerdo? es otro de los temas y otras de las apreciaciones que yo pongo sobre la mesa. Tercera apreciación, lo que yo vine a decir en los vídeos anteriores, al final Olga Moreno decide, Olga Moreno por mucho por mucha opinión pública que haya, que es entendible, que es entendible porque venimos de donde venimos, hay gente que considera que Olga Moreno se equivoca tejiendo una relación de la mano de Telecinco por el tipo de relación que precisamente ha tejido la cadena con su familia, al final los personajes públicos siempre, siempre se dejan llevar por sus situaciones personales que no conocemos. Entonces, Olga Moreno de la mano entiendo de su representante en primera persona decide con sus situaciones actuales qué es lo que mejor le conviene a ella, a ella, que entiendo que es algo que haríamos todos, es decir, muchas veces es muy fácil apuntar o señalar a las personas desde fuera, pero quién sabe si fuéramos nosotros los que nos encontráramos en ese lugar o en esa tesitura qué decisión tomaríamos. Aquí hay una cosa evidente, todos los que están en televisiones por dinero, la mayoría de ellos porque es una manera de ganar dinero de una forma relativamente sencilla, fácil y que a lo mejor en momentos de nuestra vida nos conviene. Eso no nos convierte en malas personas, en mejores ni en peores, simplemente hay la acotación que yo siempre hago que cuando tú tomas determinadas decisiones sabes que hay una serie de consecuencias, que puedes tener una serie de efectos colaterales y que no siempre estos efectos colaterales navegan o reman a tu favor. Esto es lo único que hay que entender, es decir, que luego tienes que entender de alguna forma o establecer cierta congruencia. No puedes tomar la decisión, no lo digo por Olga, lo digo en general, no puedes tomar la decisión de estar en un espacio y a las dos o tres semanas salir llorando porque este espacio te ha hecho pupa o te ha sacado esto o te ha sacado lo otro. No lo digo solo por Olga, lo digo en general. Entonces hay que ser congruente, sabías perfectamente a qué espacio vas, es decir, a estas alturas de la partida. Pienso yo, y es una opinión personal, lo que creo que no podemos perseverar o decir, asegurar, es que los personajes públicos como Olga o demás no conocen de las prácticas de productoras, de cadenas, de directores. Olga Moreno es una persona, lo dije el otro día, que sabe perfectamente cómo funciona este sector, que quizás durante muchos años ha estado en la sombra, pero estar en la sombra no quiere decir por conexión con su pareja que no sepa cómo funciona esto y sabe perfectamente, insisto, sabe perfectamente de lo que es capaz de hacer determinada productora, determinado presentador, determinado director de programa, determinada cadena, determinado grupo. Lo sabe perfectamente. Entiendo que si Olga Moreno toma estas decisiones es porque entiende que en este momento de su vida, por lo que sea, y eso es una decisión personal que hay que respetar, le favorece estar en un formato con el que tiene una conexión ya que participó en 2021, le favorece haber participado, a pesar de que probablemente no esperaba ese momento personal duro con la pérdida de su madre, en esta edición y en el contexto de una colaboración para hablar de supervivientes, entiende que le favorece porque supongo que sabe que esa productora o lo que haya negociado le van a tratar bien y cuando digo tratar bien es dejar de lado todo lo que no sea cuestiones en referencia de ese reality, ¿de acuerdo? entonces supongo que Olga toma esta decisión por interés personal, pero como tomamos las decisiones todos los seres humanos en determinados momentos, ¿no? Es aquello del no digas nunca de este agua no beberé porque nunca sabes lo que te va a deparar la vida, en qué situación te vas a encontrar, a quién vas a necesitar y qué vas a necesitar. Lo único que yo matizo es que siempre entonces hay que unirlo a la coherencia, es decir, que si luego se tuercen los planes tienes que ser coherente con tu decisión y la decisión personal de Olga y este sería el cuarto plano, la cuarta esfera, conecta directamente con las opiniones, el sentir, las reflexiones, los posicionamientos de decenas de miles de personas que ejercen de opinión pública y faltaría más siempre que sea con respeto en su derecho están de acudir a redes sociales, a programas, a cajas de comentarios de YouTube para expresar su opinión. ¿Cuál es aquí el problema y lo he expuesto también en otras ocasiones? Cuando las opiniones están demasiado fanatizadas, cuando crees cuando crees que los personajes públicos van a hacer aquello que tú a priori harías desde el sofá de tu casa. Por ejemplo, hombre, ¿cómo va a participar Olga de un programa de Telecinco con el daño que le ha hecho Telecinco? Y entonces vienen las decepciones y vienen las campañas y entramos en terrenos pantanosos que yo personalmente y es mi opinión muchas veces ni entiendo y de los que discrepo. Yo cuando leía hace una semana comentarios como hay que sacar a Olga de ahí Agustín no estás haciendo nada ¿cómo es posible? Cuando termine Olga Supervivientes yo voy a pagar ya Telecinco yo pensaba es que cuidado porque no sabéis qué decisión va a tomar Olga Moreno y a lo mejor os sorprende y efectivamente si tu opinión está muy ligada a este sentir pues probablemente hay gente que a lo mejor se ha sentido o decepcionada o engañada no lo sé poned el adjetivo que queráis pero es que es la decisión de Olga entonces hay que ir con cuidado con estos fanatismos pienso yo pero no con Olga con todos los personajes públicos porque al final los personajes públicos se mueven por intereses y no es lo mismo la concepción que tú puedas tener desde el salón de tu casa desde el sofá hablando con tus amigos en un foro en Ix en donde sea en Youtube que la concepción de los hechos que tienen ellos tienen oportunidades necesitan dinero viene la oportunidad pam pues es dinero es dinero que a lo mejor no tendría de otras formas y en fin si a la gente le gusta bien y si no también porque yo estoy convencido que todos los personajes públicos a pesar de la presión pública y social que se haga al final no tienen en cuenta a la gente tienen en cuenta lo que les conviene a ellos y a su familia entonces al final es como bueno si alguien se ha decepcionado pues ya volverá ya volverá a apoyarme en otros temas hay que ir con cuidado hay que ir con cuidado porque yo creo que a veces analizamos las cosas desde la perspectiva más humana si me lo permitís no quiero decir con esto que los personajes públicos no sean humanos pero es verdad que juegan en otra liga tienen otro tipo de ofertas tienen otro tipo de tentaciones y en un personaje público es muy difícil aquello de de este agua no beberé y de ejemplos tenemos muchísimos recientemente y más los que vamos a tener que nadie se crea que hay un solo personaje público que nadie se piense esto es un consejo uno solo que tenga vetada una televisión y que jamás vaya a volver a esa televisión ni uno ni uno me podéis poner la lista que queráis que os digo a todos no 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 si hay oferta si hay oferta otra cosa es que a veces se camufla con no no yo ahí no volveré nunca bueno es que a lo mejor de momento no vuelves porque no tienes ofertas si hay oferta y la oferta es jugosa os aseguro que van a encontrar la manera de justificar esa vuelta y cuidado que no lo estoy criticando que eso no los convierte en malos simplemente que hay que ir con cuidado con el yo nunca yo nunca a mí no me vais a ver a mí no nunca y luego lo que pueda suceder el problema no son las decisiones el problema son las incongruencias y eso es lo que creo que a veces a la gente le duele más no el hecho de que tú decidas ir a un programa de Telecinco sino el hecho de que durante dos años tres cuatro cinco estoy inventándomelo hayas dado la matraca de que no vas a estar nunca en esa televisión ah ahí es donde se se te va la hemeroteca en contra entonces que al final también les da igual es decir les da igual que les saquen hemeroteca vosotros creéis que a Marta Riesco por ejemplo le está afectando que yo venga determinados días a sacar hemeroteca y a decirle oye es que esto es lo que hacías esto es lo que decías no ahora está bien es reportera es periodista según ella está con gente que según ella le le ha dado esa oportunidad ya veremos y no mira más allá y los demás igual entonces el regreso de Olga bueno entiendo que ha elegido un contexto favorable para ello que quiero decir un contexto favorable que por ahora es una tertulia donde solo se habla de supervivientes de la mano de un programa con otra productora que no tiene nada que ver con la productora de supervivientes y donde no se va a encontrar a personas con las que no quiere estar y entiende que a lo mejor para dos tres cuatro semanas la oferta es lo suficientemente suculenta como para no perder esta oportunidad en un momento donde quien sabe como va su vida eso lo sabe solo ella y eso forma parte de su intimidad entonces no me sorprende no me sorprende sé que es una decisión que en cuanto a opinión pública puede causar diferencia de opiniones me gustará conocer cuáles son vuestras opiniones a mí no me ha sorprendido ya y pienso que mientras se mantenga en su coherencia que no tengo por qué pensar que no lo hará pues es una decisión que solo el tiempo y solo ella con el tiempo y a título personal sabrá si ha sido acertada o no hay veces que tomamos decisiones y en ese momento no sabemos el impacto que va a tener en nosotros si va a ser algo positivo o va a ser algo más negativo eso a veces solo se ve con el paso del tiempo y dices ostras pues ahora viéndolo en perspectiva pienso que me equivoqué y no debería haber hecho esto o no al revés pues mira yo que era reacio ahora en perspectiva menos mal que me decidí a hacer esto porque ha sido lo mejor entonces esto al final muchas veces es el paso del tiempo y lo que vaya sucediendo lo que le dirá Olga Moreno si su participación en Supervivientes All Stars más el pack de colaboración en de viernes para Telecinco le ha resultado de balance positivo negativo o ni positivo ni negativo simplemente un paso más en mi vida sigo adelante y a otra cosa y a otra cosa mariposa ¿de acuerdo? antes os hablaba de las audiencias de Supervivientes All Stars ayer susto con Bosco por cierto salió disparado en la noria en la noria infernal no es nada pero la verdad es que fue un momento un momento tenso Bosco que también es noticia por un acercamiento en este caso ya desde la perspectiva del salseo muy juntitos durmiendo muy juntitos con Sofía Suez Kun cuidado Kiko Jiménez alias Cantinflas que te viene trabajo porque bueno cuando vieron las cámaras rápidamente se separaron no sé si se está buscando alguna carpeta en fin Bosco y Sofía Suez Kun acercamiento para los amantes del del salseo y en cuanto a números ya lo veis supera el 20% con otro récord ya son dos consecutivos por segundo día consecutiva en una gala marcada dice Bertele aquí por este salseo y por este accidente de Bosco por cierto fue Abraham el tercer expulsado mayoría absoluta 75% de votos avalando la continuidad de Lola eligió mal Abraham sin duda a su rival porque Lola es una persona que cae bien y Abraham además ha tenido algunos comportamientos ilógicos y yo que me alegro de la expulsión de Abraham también dobla supervivientes Sol Stars a la vida prometida de Antena 3 serie de Antena 3 y al cine de la 1 es decir lo que tampoco podemos esconder es que esto sea un fracaso es decir no esconder lo que tampoco podemos decir es que esto sea un fracaso para intentar esconder estos datos no hay que esconderlos los datos los datos son los que son las audiencias son las que son otra cosa es lo que nos gustaría pero eso insisto otra vez más es por la gente que está posicionada y que quiere que determinados programas vayan mal o determinadas cadenas vayan mal que a mí sinceramente me parece bien cada uno la gente expresando su opinión no hace daño a nadie yo desde aquí no tengo ningún interés más allá en que se hagan las cosas bien desde el punto de vista de contenidos en que una cadena otra un programa otro se hundan se hacen las cosas bien que cada uno se gane la vida honestamente como puede el problema es cuando no se ganan la vida honestamente y luego hay la segunda lectura de aquellos que vais desobrados que es verdad que muchas veces os merecéis un guantazo no físico un guantazo bueno no físico pero a nivel de audiencias un guantacito una hostia para bajar el nivel de testosterona sí que os va bien es el caso de los kikis no es que me alegre de per se de que tengan audiencias bajas pero a veces pienso os jodéis por ir por ir de sobrados ¿de acuerdo? en los demás casos al final señores señoras un servidor vive de estos programas un servidor vive de estos programas estamos comentando televisión realities corazón si nos cargamos todos los programas que nos dan este contenido o sea o si yo voy a favor de que todos estos programas desaparezcan muy poco inteligente estoy siendo con mis propias ideas negocio y demás ¿de acuerdo? vale vosotros podéis comentar como no de todo lo que hemos expuesto en la caja de comentarios ¿de acuerdo? o bien a este número de teléfono que es el vuestro el número de teléfono del canal 671-6389-78 671-6389-78 prefijo 34 si agendáis el número desde fuera de España vía whatsapp esas notas de voz no llamadas minuto minuto y medio a cortarlas por favor y además este número de teléfono yo os lo agradezco mucho porque en verano todo es más difícil todo es más complicado por temperaturas por tiempos por todo porque bajan evidentemente las audiencias porque no tienes no tienes las mismas repercusiones la gente que de alguna forma apoya al canal también económicamente y vía visum está haciendo aportaciones a este número de teléfono 671-6389-78 gracias de corazón a todas las personas que estáis haciendo alguna aportación igual que todas las personas que os estáis suscribiendo bienvenidas bienvenidos esta es vuestra madriguera el templo del merequetengue si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like si os queréis hacer mecenas o miembros del canal sabéis que tenéis esas tres tarifas de acuerdo 0.99 al mes tarifa de plata 2.99 euros al mes tarifa de oro o 4.99 euros al mes tarifa castor y que además como os he dicho antes también me vais a encontrar en esa red social bonita que es instagram arroba albert domenek a ver si al menos llegamos a los 8.000 pronto vale me hace ilusión ir creciendo también también allí no lo niego y si el día de mañana puedo hacer alguna campaña por ahí también es una forma de ayudarme de acuerdo no no os miento son las dos cosas vale a disfrutar de este viernes caluroso al menos aquí en Barcelona ya me comentáis que tal en los puntos de España y del mundo donde estáis luego vengo con otro vídeo si visito para ellas abrazo para ellos nos vemos más tarde chaito